Sin duda la experiencia de los jugadores en la saga GTA ha despertado un gran número de opiniones diversas, tanto para bien como para mal. En el anterior video de este canal abarcamos 17 puntos positivos que desearíamos ver en un próximo GTA VI. De paso déjame te agradezco por haber comentado ya que fue muy interesante compartir una gran variedad de puntos de vista, siempre basándonos desde el respeto. Y el día de hoy vuelvo con lo mismo, pero con un formato al contrario, ya que me gustaría enfocarme en todos aquellos puntos que a los fans no nos gustaría ver en un próximo título de Rockstar. Así es, hablo de las 17 cosas que los jugadores no queremos ver en un próximo GTA VI. ¿Estás listo? Por favor no me cancelen por hacer este video. Y bueno, ahora sí, comenzamos. Misiones de relleno No es nada nuevo observar como Rockstar intenta innovar de cierta manera con cada título que sale al mercado, Pero en ocasiones para lograr que el jugador no suelte el mando de videojuegos, hacen todo lo posible para que el juego tenga un periodo de vida más largo. Y aquí entran las misiones de relleno, pedazos de historia innecesarios cuyo único fin es el de hacer que ganes unos cuantos desafíos para poder continuar con las misiones que verdaderamente sí son importantes. Esperaríamos que no se haga una costumbre de este tipo de prácticas, ya que solo terminan por empeorar la calidad de un juego tan asombroso como es GTA. Armas que no tienen nada que ver con la ambientación del juego. Llega un punto donde cada compañía por intentar lograr una actividad mensual mediante actualizaciones o microtransacciones, sacan cualquier tipo de contenido digital a la venta. Es aquí donde entran los famosos DLC o contenidos descargables, mediante los cuales GTA V ha llegado a ofrecer a los fans contenido digital de todo tipo. Y es ahí donde entra el problema, ya que cada cosa que se pone a la venta debería tener algún tipo de regulación para entrelazarse con la historia o ambientación del juego, no únicamente meter cosas a un DLC porque sí. Ya lo vimos con las armas láser y futuristas que no digo que no sean útiles para poder divertirnos, sino que debería existir coherencia entre lo que se saca para poder tener un juego bien regulado de forma general, desde lo que se nos vende hasta lo que podemos llegar a comprar para incluir dentro del juego. La ausencia de relaciones interpersonales como enamoradas o amigos. En GTA V no tuvimos la posibilidad de formar realmente buenas relaciones interpersonales, como podría ser el tener una enamorada o amigos cercanos de confianza, a los cuales poder llamar para poder salir a cualquier lugar de los santos y divertirnos durante un momento. Los personajes son algo impuestos para poder formar parte de la historia, pero no hay realmente un lazo afectivo muy cercano más allá de lo que podría ser Michael y su propia familia. Esperemos que vaya mejorando este tipo de técnicas, ya que de ser más aprovechadas podrían dar mucha más vida al juego. Llegar a un realismo extremo El avance y la innovación son temas innegables dentro de la atmósfera Rockstar. Ya hemos visto lo que son capaces de hacer con una secuela, realmente son los mejores en mi opinión en sacar lo que es un buen juego triple A al mercado. Son un ejemplo a seguir, pero si hay algo que quizás desearíamos sería el hecho de que el juego no se vuelva tan aburrido. Principalmente porque en Red Dead Redemption 2 vimos un juego realmente excepcional, con un realismo de otro nivel. De momento el mejor juego de mundo abierto que se ha creado hasta el día de hoy en mi opinión. Pero sus mecanismos tan reales como el que tus armas se estropeen entre más las uses o que tu caballo se canse al correr, hace que el jugador se sienta frustrado al tener constantemente una preocupación para evitar que esto suceda en el momento menos oportuno del juego. Quizás eso desearía yo para un próximo GTA VI, la implementación de mecánicas super reales que tengan un grado de regulación para no perder la diversión y el entretenimiento que al final es lo único que buscan los jugadores, pasar un buen rato. Misiones obligatorias No está mal tener una línea del tiempo por la cual tengamos que pasar si queremos llegar al final del juego, pero aquí hay un punto muy importante que vale la pena mencionar. Y se conecta con el primer punto que toqué al inicio del video que fueron las misiones de relleno. Creo que ya dejé bastante claro lo que eran. Ahora imagínalo como una obligación para poder seguir disfrutando de la historia, un dolor de cabeza, ¿no lo crees? Solo diré que no sería un buen acierto por parte de Rockstar tomar esa decisión, ya que dejaría ver su verdadera intención detrás, que es la de crear un videojuego con énfasis en lo que ellos quieren y dejando de lado la opinión de los jugadores que no deja de ser menos importante. Corto periodo de vida de personajes Ya lo hemos visto antes en GTA V, personajes que aparecen en algunas cuantas escenas que tal vez nos introducen en la historia, pero después ya no cobran mayor relevancia. Algo sin duda fatal para los fans que deseamos tener un abanico de personajes que más que perjudicar ayudan a la ambientación del juego. Puedo entender que no tengan un rol principal, pero prácticamente desaparecerlos porque sí, en un lapso muy corto de tiempo, me parece realmente un desperdicio muy valioso de recursos. Desarrollo de una historia repetitiva. Rockstar siempre se ha decantado por narrativas con el mismo patrón de juego y esto desde el punto de vista de una empresa está genial porque saben lo que el consumidor les gusta y lo llegan a aprovechar al máximo, de eso no hay duda. Pero aplicarlo en cada juego que sacan se vuelve sin duda algo notorio y termina por revelar la poca innovación que le meten a la historia. No quiero abordar mucho en esto porque más adelante hay un punto que se conecta directamente, pero dime en los comentarios qué piensas. ¿Crees que deben seguir usando el mismo modelo de la historia que hemos visto hasta el día de hoy o te gustaría ver algo nuevo e innovador? Los estaré leyendo. Un juego mal desarrollado y optimizado. Faltaría más que después de más de 8 años salga un juego mal desarrollado y optimizado. Creo que es algo más que evidente en este punto, pero hay que recalcarlo porque ya vimos cómo no siempre se puede cumplir con estas expectativas a pesar de todo. Lo presenciamos recientemente con un juego muy popular con el que ya se tenían las expectativas por los cielos y luego sencillamente terminó por defraudar a todo su público. Número excesivo de objetos innecesarios por encontrar. Estamos acostumbrados a ver en la saga GTA una gran variedad de objetos para que se sumen a la experiencia del jugador, estando esparcidos por el mapa y cuyo objetivo es dar algún tipo de recompensa o logro para quienes puedan encontrarlos. Pero hacerlo de forma excesiva en gran cantidad me parece algo innecesario que se suma a lo de las misiones de relleno. O tal vez solo me pasa a mí, comenta tu opinión al respecto aquí abajo. Mapas mal aprovechados Creo fielmente que Grand Theft Auto no podría ser lo mismo sin sus fabulosos mapas que terminan siendo el eje principal de entretenimiento, permitiéndote llegar a zonas muy diversas y que suman un punto muy importante dentro de lo que es la ambientación. Pero creo que lo podrían aprovechar mucho más. Tal vez en GTA V las zonas desérticas pudieron llegar a ser bastante amigables, pero también considero que se pudieron reducir sutilmente para dar lugar a nuevos espacios de interacción con el mundo de GTA. Esperaría que para el próximo juego no sean desaprovechados estos espacios de mapeado gigantescos, y así les aseguro que si es que disfrutaron de GTA V, pues podríamos disfrutar incluso mucho más en GTA VI. Que no aprovechen a fondo la interacción con más elementos del mundo tales como podrían ser los NPCs. La interacción no solo puede suscitarse con el mundo exterior, los NPCs o personas o ciudadanos dentro del juego son los que dan vida a un juego de mundo abierto. No aprovechar a profundidad la interacción con ellos sería un grave problema para poder realmente conectar con una ambientación adecuada. Es por ello que el énfasis en este tipo de relaciones debe ser desarrolladas de forma clave, y así se podría llegar a una inmersión completa con el entorno que te rodea. Atracos por todos sitios. ¿Recuerdas cuando tocamos el punto de la historia? Pues bueno, es justamente los atracos lo que se ha generalizado en el juego de forma constante. No me agradaría al menos en lo personal basar todo en atracos, ya que son bastante buenos y útiles para dar una salida fácil de entretenimiento. Pero me gustaría ver algo más, algo más innovador que no siempre represente a 4 encapuchados entrando a un banco, que lo lancen solo para nueva generación. Creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando digo que nos gustaría ver este juego también para PlayStation 4 y Xbox One. A día de hoy la mayoría del público en general no dispone de los recursos como para poder comprar una consola de próxima generación, y tengo un sexto sentido que me dice que Rockstar lo sabe, y lo tiene bastante claro, por lo que creo que harán todo el esfuerzo posible para ver cómo lanzar GTA VI en antigua generación de una manera óptima. ¿Crees tú que este objetivo puede ser posible? Coméntamelo aquí abajo. 3 personajes jugables. Este punto puede ser bastante subjetivo, pero lo he puesto en la lista porque en lo personal creo que 3 personajes jugables no es la mejor decisión para un próximo GTA. Principalmente porque los juegos de Rockstar siempre buscan formar una relación entre protagonista y jugador. Pero esto se complica al tener varios personajes en la pantalla. Creo que para un próximo GTA debería existir un solo personaje bien desarrollado con el cual podamos identificarnos o al menos formar una relación a profundidad. Tal como lo hicimos en Red Dead Redemption 2 porque al fin y al cabo los videojuegos buscan eso, conectarte con lo que ves y hacer que te pases un buen rato. Pero se llega a complicar cuando se pone sobre la mesa varias opciones al mismo tiempo. Coméntame tú qué opinas. Y para hablar de los 3 últimos puntos hablaremos un poco más sobre lo que es el GTA Online. Comenzando por disminuir el nivel de GTA Online así porque sí. Puedo asegurarte que la gran mayoría de jugadores en algún momento experimentaron una disminución de su nivel en GTA Online de forma inesperada y no justificada. Creo que a día de hoy eso puede estar un poco más controlado en GTA V, pero que se vuelva a repetir en GTA VI sería un serio dolor de cabeza. Sobre todo porque no es culpa de los jugadores las diversas fallas técnicas que pueden tener los servidores de Rockstar. O la influencia de hackers que realmente no nos corresponden a nosotros sino a terceros. Y que por este mismo motivo tampoco tendría por qué perjudicarnos. Tiempos de carga excesivos en GTA Online. Una carga excesiva de tiempo en GTA Online a día de hoy es algo imperdonable. Puede que tú no tengas este problema, pero antes de realizar este video me informé sobre este hecho tan importante y pude verificar que son miles de personas que siguen presentando este inconveniente. Y lo cual debería sin duda ser reforzado en GTA VI para mejorar la experiencia del jugador. Subir de nivel en GTA Online para comprar armas. No puede ser posible que tengas que brindar demasiado tiempo de juego para tan solo desbloquear unos cuantos fusiles. Creo que la mejor forma sería elevar los precios, ya que tampoco es algo sencillo de conseguir, pero tomaría menos tiempo y las personas se sentirían más cómodas a tener que pasar semanas o meses para desbloquear unas cuantas armas. Aquí también entra el tema del Pay to Win, de las personas que solamente pagarían para poder seguir aumentando su nivel en el juego, pero por eso mismo menciono que debería existir algún tipo de regulación. Algo que necesariamente pueda facilitar las cosas un poco más a los jugadores. Estos han sido todos los puntos que he recolectado sobre lo que no quisiéramos ver en el próximo GTA VI. Déjame saber tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué te ha parecido y si estás de acuerdo o no con alguno de ellos? En el caso de no haber mencionado algo importante, también déjalo aquí abajo para seguir compartiendo con la comunidad ideas sobre este tan apasionante mundo de GTA. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ningún video de los próximos que vaya a subir más adelante. Esto básicamente ha sido todo por este video, y nos estaremos viendo hasta la próxima. Si este video te ha agradado, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video, y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.